Déjenme que hable con él y verá cómo nos enteramos de quien ha dado la voz. ¡Para, hijo puta! ¡Me vas a matar! ¿Cómo se enteró mala madre de lo de los etarras? ¿Quién se lo dijo? ¿Eh? ¿Quién? Se ha cerrado con él la habitación. ¿Hace mucho? No hace como un día, ahora, pero vamos a ver, el sitio está muy mal. Tiene un código nefriético y no me ha dejado que le dé nada para el dolor. La ambulancia está ahí fuera, esperándole para ir al hospital. Tranquilo, ya voy yo con él. Como se pasa un poco, se las queda. ¡Dame algo que te lo va a tomar! ¡Que me muero, coño! ¡Me sube la polla que revientes aquí mismo! Como no me contestes a lo que te estoy preguntando, vas a estar meando piedras hasta que me salga de los cojones. Bueno, déjalo ya, te lo vas a matar, coño. Que se oye en toda la enfermería. Y además, esto no son maneras de tratar a la gente, joder. ¿Qué? ¿Que no son maneras? Pues por la gracia tuya de venirte hay que acelerar el rollado. A este tío le voy a dar el doble de hostias para que me cuente lo que quiero que me cuente. El doble de hostias, ¿te enteras? ¡Habla ya, hostia! ¡Habla ya! ¡Habla ya! ¡Habla hostia! ¡Habla! El borrego... Se lo dijo el borrego. ¡Habla hostia!